¿Melissa Klug dejaría casa que le dejó Jefferson Farfán tras casarse con Jesús Barco? Tal como dice el dicho, casados, casa propia quieren. La popular blanca de Chucuito dio detalles de lo que será de su vida tras unirse en matrimonio con el padre de su sexto bebé. Esto luego de que en una pasada entrevista fuera consultada al respecto de las especulaciones que rondan sobre el que se iría a vivir con el futbolista a la enorme mansión en la que vive con los hijos de la foquita. Es por ello que para evitar más rumores como estos, Melissa Klug confesó que ni bien se case con Jesús Barco, se mudará de casa de Jefferson Farfán. En declaraciones exclusivas para el desaparecido espacio de Boca de Todos, decidió acabar con los comentarios malintencionados y aseguró que su futuro esposo no se iría a vivir con ella en la residencia que comparte con sus engreídos. No, nos mudamos, nos vamos, sentenció la hija del Callao. Esto para aclarar a sus haters y a los presentes en el set del programa de América TV, que jamás llevaría al futbolista del Sport Boys a vivir con ella en la vivienda que le habría entregado el padre de sus hijos. Este comentario fue respaldado por Majo Mantilla, quien no dudó en agregar matrimonio y casa nueva.